Un abrazo al cielo 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 Y hoy Un abrazo al cielo Un abrazo al cielo Un abrazo al cielo Un abrazo al cielo Y mañana Un abrazo al cielo 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 Y después Un abrazo al cielo Un abrazo al cielo Un abrazo al cielo Carperito Un abrazo al cielo 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 Y esta noche Un abrazo al cielo 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 Un abrazo al cielo